¿Cómo estás? Bien, bueno, feliz año para ustedes, para todo el equipo y para toda la gente que sigue el programa. Así que, bueno, bienvenidos a enero a ver qué pasa con esta posibilidad de seguir compitiendo y dándole para adelante en la Liga Nacional. Bueno, Seba, primera novedad es que el plantel vuelve al formato o a la estructura de comienzo de temporada, ya sin bowling. Sí, 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 el equipo terminado el reemplazo por Mauri y Corzo, más allá de que en los últimos juegos compartieron cancha, digamos, porque el recambio se había hecho no por Mauri, sino por una ficha libre en la lista de Buena Fe. Pudimos usarlo a Elnes un par de partidos al final de la primera etapa, pero hoy ya con el plantel como estaba al principio, bueno, trabajando desde el día 2 para la vuelta que va a ser a la competencia, específicamente el día 13 para nosotros. ¿Cuál es la idea? ¿Completar el plantel? ¿Están debatiéndolo con la dirigencia? ¿Cuál es tu intención personal también? No, sabemos que nos ha costado competir, que tenemos algunos déficits que indudablemente no los podemos cubrir 100% con el personal que tenemos, que nos haría falta un poco sobre todo de rotación en el juego interior, pero sabemos también las dificultades y conocemos desde el principio cómo es la situación, así que trabajando al máximo con el plantel que tenemos para intentar seguir compitiendo como lo venimos haciendo, creo que lo hemos hecho muy bien, aunque no se ha plasmado del todo en los resultados como esperábamos, pero ha sido una muy buena participación en la primera parte de la Liga Nacional para nosotros. Hola, amigos. Recuerdo una charla con vos hace 3 años atrás, terminaba la primera parte de la Liga Argentina, Libertad estaba como uno de los candidatos al ascenso, y me dijiste, empieza una temporada nueva, porque van y vienen jugadores, porque cambian los planteles, cambian las estructuras, uno entra a los portales web y hay cambios en Hispano, en Instituto, en Quimsa, en Platense, en Peñarol, todos se potencian y Libertad pierde una ficha. Ante esto, ¿qué mirada tenés? Bueno, empieza una nueva Liga, indudablemente, no solamente desde el hecho de cómo los equipos se han reforzado o han mutado, sino porque hay que empezar a trabajar desde el scouting otra vez, sin ir más lejos, se lo verá que nosotros enfrentamos en la primera fecha del torneo, hoy tiene 4 jugadores distintos, 2 extranjeros que ya no están, recambio por lesión, bueno, es una estructura totalmente distinta de equipo, y si pasás plantel por plantel, prácticamente en todos los que a priori serían rivales directos en la pelea por mantener la categoría, han hecho recambios en sus planteles, así que comienza una nueva Liga, nosotros intentar fortalecer nuestras virtudes, desde el trabajo, desde la convicción de saber qué es lo que hicimos bien, también, intentando ocultar aquellos déficits que hemos tenido, que indudablemente han sido muchos, pero, como te digo, conforme con el rendimiento del equipo en general de lo que ha sido la primera fase. ¿A qué le atribuís el nivel que están teniendo, por lo menos se los ve muy mejorados, a los dos hermanos Alonso, en comparación con la temporada pasada? Son, me parece que, situaciones totalmente diferentes, ¿no? El hecho de tener ese liderazgo que hoy tiene el equipo Saglié, Tibur y Alvati, nosotros no lo tuvimos la temporada anterior, donde había un exceso de juventud y de inexperiencia, y creo que lo pagamos caro, y en este caso como que la responsabilidad o el peso pasa por las espaldas de estos tres jugadores que te nombré, y eso hace que los chicos tengan por ahí más margen de error y puedan jugar más tranquilos, así que creo que es importante. Y igual creo que no se termina de plasmar en los resultados lo que el equipo ha mostrado en dinámica de juego y en lo que ha intentado para competir, y eso es uno de los desafíos para esta segunda parte. ¿Imaginás vaivenes en el nivel de juego de los equipos por el modo burbuja, por las temperaturas, por el poco descanso entre partido y partido, como hubo en la primera parte de la temporada? Sí, yo creo que eso va a seguir pasando, no hay tiempo de trabajo, y eso también es un factor que hay que analizar al momento de la planificación. Ha pasado, sin ir más lejos nosotros, de perder muy feo un partido jugando muy mal y al día siguiente ir y ganarle a Boca, uno de los planteles que está para pelear el torneo, o como pasó después de la paliza que nos comemos con Kimsa, ir y ganar a Comodoro, pero también tiene que ver un poco con cómo cada equipo va reaccionando y la cantidad de horas de descanso más el largo del plantel que cada equipo tiene. Me parece que eso va a seguir siendo así, hay que lograr regularidad, y bueno, otro de los desafíos, lograr regularidad, ver cómo administrar los minutos. Nosotros creo que pagamos caro la rotación corta del juego interior, sobre todo en el final de lo que fue los últimos juegos de diciembre, que nos podríamos haber traído algún partido más, pero las piernas, sin ponerlos como excusa, pesaron al momento de jugar contra equipos muy dinámicos. Seba, muchas gracias y que sea un buen año también para ustedes. No, gracias a vos y bueno, ojalá que cambie todo esto, que este panorama sanitario puede ir mejorando de a poco y el básquet no solo de la liga, sino de todas las categorías, vuelva a la normalidad, que es lo que queremos los que nos gusta este deporte. ¡Gracias!